Juego Xion y jugamos la partida más aburrida del mundo. Es que cualquier cosa que pille va a ser lo más aburrido que vais a ver en el día de hoy. Contra un Zingate, como se ponga a ser proxy... A ver, ya sabes que... Cada proxy nomás, estemos aquí tres horas. La partida más aburrida del mundo nomás. A ver qué sale. A veces es papu, a veces te papupean. Es verdad que tú uses a skin. No me subí la W, qué mal. Perdí vida, lo tonto. Oh my god. Es el papu de papus. Bueno, uno se preguntará qué sentido tiene esto. Y la verdad es que yo no lo sé. Sinceramente no, no lo sé. O sea, te entiendo en otras situaciones. En estos puntos de partida, la verdad es que no tiene mucho... Antiguamente tenía más sentido hacer proxy. ¿Por qué? Porque le metías más harrash a la torre. Y claro, en consecuencia de ese harrash de torre, pues... Cosas pasaban, pasaban cosas. Ahora, actualmente, es como muy irrelevante. Porque la torre tanquea mucho más de lo que tanqueaban antiguamente. Al menos desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido hacer proxy. Desde que cambiaron hace una temporada y media el tema de cómo funcionan las torres. Es que antiguamente tenía sentido porque era eso. En el nivel 1 agarrabas, hacías literalmente esto. Y la torre, en vez de estar ahora en esta vida, estaría como por acá. ¿Sabes que me voy a pillar? Juan, toma. Por si quieres hacerme proxy, hijo de puta. Si va a ir de listo, yo también. Me tomo por culo. Si sois muy malos respondiendo a Singed. De verdad. Si querías hacerle counter con un solo objeto, literal. Si vuestro personaje pega autoataques, pilla robo de vida y ganas. ¿Por qué? Porque la idea del proxy... De hacer proxy con Singed es que básicamente recibes harrash de la torre y de a poco él pilla placas. ¿Pero qué es lo que haces? Entonces tanqueas la torre y luego de tanquear la torre, le pegas golpes y te culas. Así que básicamente el otro no puede... El proxy no le vale para nada. Es solamente que se pasea en tu jungla y es como... De hecho, hacer proxy contra magos es mucho más eficiente. Y bueno, también otra cosa importante. Díganle a su jungla que pase del Singed completamente porque lo que busca el Singed es que le ganquen a él. Así que lo que tú tienes que hacer es básicamente jugar tu partida solo y listo. ¿Sabéis cuándo aprendí esto? Bueno, hace años que aprendí esto. ¿Sabéis cuándo lo aprendí? En un vídeo de Nekro de la temporada 3. De K-Nekro, weón. Y es un tip que es efectivo ahora. Es una locura la vida, man. Un tip de K-Nekro de la temporada 2, weón. Y si es efectivo. Oh no, me gankean. Oh no. Yo y los papus cuando aparece el Breaking Bad. Oh my god, es el Breaking Bad. No puede ser. A ver, yo dije que esta iba a ser probablemente la partida más aburrida del stream. Y de momento está demostrando serlo. Ni él ha sacado nada, ni yo he sacado nada. Divertidísimo. Oh my god. Oh dios mío, lo que pega el Zinget. Joder, me ha hecho media puta hora para pelearme. Pero bueno, lo consiguió lo que quería, ganarme. Joder, tres putas horas. 1900 de daño. Me cago en su muerto. Se lo va a pillar el otro objeto. Vamos a estar aquí todo el día con la misma vuelta ahí, de ida y vuelta. Ah, what, mi equipo ha perdido, qué chucha. Oye, ¿cómo va 3-2 el Zinget si yo solo he muerto una vez? O sea, no soy experto matemático, ¿no? Pero no sé, ¿lo entienden? No, se le va. Se les fue, se les fue un poquito, ¿eh? Se les fue, se lo digo. Se les fue, se les fue un poquito al Kain también. ¿Me hago esto? O sea, lo interesante de la hidra voraz tiene que ser que me culo, me culo a mi W. Yo no, yo no sé cómo se la pasan bien con ese pingüel. Enseñenme, porque yo no sé. ¿Por qué el Zinget daba 700 dolores y tú solo moriste una vez? Porque así es la vida de los jueguitos, man. Ha, ha, ha. Ha, ha. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, man. Sin duda alguna, vivimos en una sociedad. En una papu sociedad. Mandé tanto currículum que cuando lo hacía una entrevista no sabía ni para qué empresa era. Y bien haces. Hagan eso, me gusta que hagan eso, mierda. O sea, hace un futuro, no importa donde sea. Ya, a ver qué tal. En mi mente pinta bien, a ver qué pasa. W, Omnibam, me culo. Tengo AD. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No le confío. Tengo TP, pero nada. Me renta más seguir tirando. Cuando baje ya va a ser muy tarde. Nada, no sé. Sobre la gente que hace proxy farming. Para mí es el estilo de juego más aburrido que hay. Ah, me lo robé yo con la W. Bueno, espectacular. Oh, ho, 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 ho. Nice. Me muero, ¿no? Sí. No aguanto nada, ¿no? ¿Por qué el ítem de AP? ¿Qué habilidades cada con magia? Todas. Bueno, menos la R. La E, la W. Bueno, la Q tampoco. La E, la W. Pero mi idea era, básicamente, salta el abrazo demoníaco junto con las culas de la hidra voraz y acabo formando una megacosa. Pero la verdad es que no, hay que decirlo, no. Es como que haya tirado demasiado bien. Y claro, en consecuencia, eso ha sido un poco, eh, un poco bien chusta. Pero bueno, no pasa nada tampoco. O sea, no, no es algo, algo con molestia. No. Vamos. ¿Le pega? Nice. O sea, si le doy la, lo mato. Ah, se fusionó bien. ¿Esto no le pega en invisible? No. Me da tiempo. Bu. Mierda. Tres. Dos. Uno. Joder, dale, man. ¿Qué hago con eso, man? O sea, PG, sálvate. ¿Qué le voy a hacer? ¿Ves? Otra vez lo mismo. ¿Por qué hace eso? O sea, tengo 7147 de vida y dice, sí, voy a saltarle. Seguro sale bien. No. No va a salir bien. El aumento del escudo de la apariencia no vale la pena con Sion. Les pregunta C. Me gusta el campeón. Sí que he visto gente que lo he estado llevando con el tema del maxeo de la W, pero con esta build de mierda que me estoy montando, la verdad es que prefiero buildearme esto. Porque cortar resistencia mágica junto con la W, junto con la máscara, junto con la E, está curioso. O sea, puede, puede funcionar, siento yo. Ahora la cosa es que me he buildeo de siguientes. Uy. Esa ultimate a la nada. Nos hicieron pija. Nos giga pijearon. Sí, es Valuza P. Por eso lo guancho, tío. No, no, no. Es que si pillo este hack, no tengo velocidad de movimiento. Y esto cada vez que me da un toque, me da las acumulaciones. Y un 10% de velocidad de movimiento es 36 más, por lo cual son 98. 98 más fantasmal tiene que ser como, bueno, un montón. No me di cuenta de que ni siquiera salí full. Tengo la barra de vida tan llena que ni siquiera me di cuenta de que no salí full vida de base, man. ¿Cómo le dio esa hitbox? Bueno, le fue genial. Sí. No, 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 no ¡Gracias!